No soy más bueno hablando, pero quería comentarles, y creo que es un encuentro muy emotivo, la verdad que veo a mucha gente con caras inteligentes, que consumen arte, que son muy felices. Quiero agradecerle la invitación de los organizadores por convocarnos a tocar. Y creo que la idea de ellos era un poco fusionar las artes, fusionar lo que sería la escritura, que para mí es una cosa muy enriquecedora, de la cual me nutro, y también escuchar un poco de música. Y les quiero comentar esto porque ya me ha pasado un par de veces, no en mi caso, hoy fue por ahí el mío, pero he escuchado otras bandas también en otros lugares. Y me parece que todas las artes se nutren de sensibilidad. Y considero que la misma sensibilidad que se tiene para escribir un poema o para narrar algo como hicieron hoy, que es increíble, estaría bueno que se tenga también para recibir una melodía que uno toca. Creo que todas las artes se complementan y estaría bueno que la misma sensibilidad se tenga para consumir un montón de cosas. Creo que hoy eso no pasó. No entiendo bien el motivo, porque yo toco comúnmente en lugares donde nadie consume arte y todo bendi nevi, y es lógico que haya un murmullo, una charla. Pero acá me llama mucho la atención, siendo todos los tipos que son artistas. Entonces, estaría bueno por ahí que haya más sensibilidad para todas las artes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.